¿Qué es la integración económica? Cada vez más las actividades comerciales que se dan entre los países se dan por lo general en un marco donde los países que comercian tienen un trato diferencial hacia sus socios comerciales. Y en este contexto aparece la integración económica, es decir, las relaciones comerciales cada vez más se dan en un marco que se caracteriza precisamente por algún nivel de integración económica. Bueno, los niveles de integración económica son cuatro. En el primer nivel tenemos las áreas de libre comercio, que son una especie de acuerdo en donde se eliminan las barreras, en este caso arancelarias, entre los países que suscriben un acuerdo para poder tener esta integración económica que se llama área de libre comercio. Un ejemplo de esto es el área de libre comercio que deriva del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que, bueno, involucra a México, a Estados Unidos y a Canadá. En este sentido, este primer nivel de integración económica solamente implica eso, que desaparezcan los aranceles entre los países que se encuentran en ese nivel, es decir, entre los países que conforman esa área de libre comercio. Y en ese sentido uno implica, pues de alguna forma, que los países, pues, suscriban alguna especie de política comercial con los países del exterior y que se adecúe precisamente a lo que se establece dentro del área de libre comercio. Es decir, cada uno de los países es libre de establecer una política arancelaria con los países que no son miembros del área de libre comercio. Y, bueno, eso implica que al existir esa posibilidad, pues cada uno de los países pueda tener un arancel distinto para exactamente el mismo bien, ¿no? Es decir, Estados Unidos puede tener un arancel un poco más elevado que México y eso puede ser atractivo para los países que no se encuentran dentro del área de libre comercio. Por otra parte, eso también da lugar a un cambio en patrones comerciales y esto precisamente por esa diferencia entre los aranceles que pueden tener para con el exterior cada uno de los miembros del área de libre comercio. En un segundo nivel tenemos las uniones aduaneras. En las uniones aduaneras se recoge lo que ya se tenía en el primer nivel de integración económica, que en este caso sería la eliminación de los aranceles entre los países miembros, pero se adiciona una política comercial exactamente igual para todos los países. Es decir, todos los países que conforman la unión aduanera tienen los mismos aranceles para los países del exterior. Y en ese sentido ya no podría ser posible que para un mismo bien Estados Unidos y México, si formaran una unión aduanera, pues tuvieran aranceles distintos. Al parecer, uno de los ejemplos de unión aduanera es la que se dio entre Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Sin embargo, fueron absorbidos tras la creación de la Comunidad Europea y esta posteriormente absorbida por la Unión Europea. En un tercer nivel de integración económica tenemos los mercados comunes. En los mercados comunes aparecen las características de los niveles anteriores. Se tiene la eliminación de los aranceles entre los países miembros. Se tiene la misma política comercial con el exterior para todos los países miembros. Y además, todos los países que se encuentran en el mercado común forman una especie de órgano de decisión y actúan de manera conjunta. Sin embargo, esto no implica que exista alguna institución que regule las actividades y que esa regulación sea forzosa para cada uno de los países que se encuentran en el mercado común. El último nivel de integración económica es la unión económica. Y en este sentido, pues aparece, además de las características de los niveles anteriores de integración económica, el hecho de que se crean instituciones supranacionales, es decir, instituciones que tienen disposiciones y que son obligatorias para cada uno de los países miembros de la Unión Económica. En este caso, pues la Unión Económica es la meta, en el sentido de que cada nivel de integración económica significa un paso adelante hacia el libre comercio. Y esto quiere decir una movilidad mucho mayor de bienes y servicios y sobre todo de factores. Sin embargo, cada uno de esos niveles de integración económica implica el ceder soberanía nacional. Es decir, en la medida en que se van progresando en los niveles de integración económica, los gobiernos nacionales pierden el control sobre el movimiento de bienes y servicios dentro de sus fronteras. Y es mucho más en la medida en que se va progresando. El último nivel, que se conoce como Unión Económica, puede convertirse en una unión monetaria cuando todos los países adopten una misma moneda. Pero eso significa también que tiene que crearse una institución como un banco central que rija en todos los países miembros de esa unión monetaria. ¡Gracias!